La idea es desde un trabajo que nos hicieron hacer al principio de buscar un lugar con un tema popular y elegimos el parque, lo que queremos hacer es contrastarlo con el blanco y con el negro viendo tanto color en la locación, poniendo el blanco y el negro para que contraste El acting de las modelos por eso es todo plecadillo, triste, que no se comparon en la plaza Unas chicas que quieren revivir sonidos, no revivir si no se vivieron a niñas que no tuvieron ¡Aaah! ¡Qué medio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!